Muy buenas tardes, espero estén excelentes en este domingo. Vamos con la información del pronóstico del tiempo, a ver qué nos espera en el panorama a nivel del país. Vemos las precipitaciones, se concentran sobre todo en el área de la Sierra Madre Occidental y esto se extiende incluso para el centro, sur y sureste de la República Mexicana. También alcanza ciertos puntos del norte, pero eso sí, queda despejado totalmente el noreste de la República Mexicana, ya que estamos bajo la influencia de un anticiclón que incluso incrementa las temperaturas. Vamos a ver qué nos tiene Ciudad de México para el inicio de semana. Vemos 13,25 grados de máxima, 50% de probabilidad de lluvia, chubascos y tormentas de manera ocasional. Y vemos esto también para el día martes y miércoles en un 40 a un 60%. Hay que salir preparados de casa. Mientras tanto, Monterrey tenemos 25,40 grados, altas temperaturas. Vemos un 10% de probabilidad de lluvia, esto favorece al ambiente bochornoso, se mantiene soleado y caliente, sobre todo por la tarde, martes y miércoles. Comenzamos a ver ya ese 20 y 30% de probabilidad de lluvia, pero hay que estar muy al pendiente de la información. Guadalajara, 17,28 grados, 60% de probabilidad de lluvia este inicio de semana. Medio nublado, chubascos y tormentas presentes. Martes y miércoles, vemos que persisten las mismas condiciones, así que recuerden salir de casa preparados con ese paraguas. En otros puntos del sur, vemos que la tendencia son las precipitaciones. Para Morelia, 14,25 grados, Querétaro, 14,30, Huatulco, 31 de máxima. Vemos también lluvias presentes en el área. Tuxpla también, 32, Campeche, 33 como máxima. Puebla, 14,23, así nos recibe el inicio de semana, con un 50% de probabilidad de lluvia, que se mantiene de manera ocasional, y esto también para el día martes en un 50%, y se repite el día miércoles. Nos vemos a otros puntos en el norte, vemos Altillo, 17,31 grados. San Luis Potosí se mantiene despejado para la jornada de mañana, 29 grados. Ciudad Victoria, 40 grados. Pero eso sí, vemos lluvias presentes también en este inicio de semana, al igual que Nuevo Laredo, con esos 42 grados. El calor está muy presente, pero eso sí, no descartamos las lluvias. Con esto nos despedimos en el pronóstico del tiempo que sigan teniendo.